Nos encontramos con Bruno Miranda, jugador de la Selección Boliviana. Bruno, contanos qué se viene de aquí adelante. Buenas noches ya, buenas tardes. Estamos preparando el partido contra Nicaragua de la mejor manera. Ya mañana se viaja, así que hoy es la última práctica para combinar los detalles y ya viajar tranquilos. Contanos algo de como jugador en la U de Chile. ¿Qué te dan vuelta a llamar o qué se te viene para más adelante como jugador ahí? No, ahora yo tengo un contrato por dos años más allá, entonces tengo que volver sí o sí al club y ahora veré las opciones. Ahora estoy mentalizado lo que es la selección, pero una vez termine mi representante está encargando eso, a ver si sigo ahí o si voy a un lugar donde pueda tener más minutos, pero eso hay bastante tiempo ahora porque la vacación es larga, o sea que estamos tranquilos. ¿Se te han presentado más contratos, como se dice? Sí, hay opciones, eso es lo importante, por eso estoy tranquilo, que interés hay de parte de algunos clubes. Me he reunido, no me he reunido, pero mis representantes sí, entonces tranquilos. Ahora, como te digo, enfocado en esto y ansioso, feliz de estar aquí. Bruno, contanos en qué posición estás jugando. Delantero, como siempre, como he estado del centro delantero o por fuera, bastante común. Ahora, ¿se vive su último entrenamiento acá en el estadio para mañana ya viajar? Sí, hoy ya, como te dije, se culmina y mañana se viaja temprano. No tenemos los horarios, pero en la cena seguro nos lo dicen. Estamos con Kein Farel. Kevin, contanos cómo te está yendo. Estamos viviendo una experiencia muy bonita, conociendo a los compañeros y ya que lo conocemos al profe, estamos trabajando de la mejor manera. ¿Y en Blooming sigue tu contrato o cómo te está yendo también en Blooming? Estoy yendo bien, pero sí, sí, tengo todavía contrato un buen tiempo con Blooming y saliendo de acá tengo que volver ahí, ¿no? Para retomar los partidos que nos quedan. ¿Estás preparado ya para el partido que se viene? Sí, todos estamos con la predisposición puesta para enfrentar estos dos partidos que tenemos y si nos toca estar, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿no? Estamos con John García, que es uno de los invitados a la selección boliviana. Contanos. ¿Cuál fue tu experiencia al saber que sos uno de los invitados a jugar la selección? No, nada, pues yo feliz, contento porque confían en mí, en la selección boliviana y nada, agradecido con profesoría para tomarme en cuenta acá en la selección boliviana. ¿Qué se viene como John García para más adelante en la selección? No, nada, yo siento que estoy yendo por buen camino, así siempre pienso y nada, a meterle duro. Yo sé que más adelante voy a poder tener una oportunidad para ser titular en la selección boliviana y la voy a aprovechar. ¿Ya estás preparado para el partido que se viene mañana? Sí, sí, claro, emocionado, contento por ir para allá, para Boraní y nada, si me mete, claro, no debo dar todo de mí. Gracias John y mucha suerte. Muchas gracias.